Eduardo Tenaflores, dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, advirtió que el gremio no levantará la huelga estallada desde el pasado 20 de mayo, ante los pocos avances en las negociaciones con rectoría para resolver las recategorizaciones y promociones, así como el asunto de las plazas vacantes que dejan los seuumistas que se jubilan y mismas que ya se ha dispuesto por rectoría no serán heredables y desaparecerán, es decir, la nula resolución de la cláusula 52 del contrato colectivo de trabajo. De hecho, señaló que el seuum exige a las autoridades nicolaitas que esta cláusula sea cumplida sin quitar ni una coma ni un punto. En entrevista, tras marchar este miércoles en repudio a la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de mantener la huelga de puertas abiertas en la Universidad Michoacana, Tenaflores cuestionó las tajantes declaraciones emitidas también este miércoles por el rector de la máxima casa de estudios en el sentido de que no serán heredadas ninguna sola de las plazas para regularizar a trabajadores no basificados a los que ha venido apoyando el sindicato. De modo que el seuum no levantará esta huelga, por lo que calificó que estamos como al principio. Tenaflores, tras hacer su pronunciamiento respectivo en el mítin que llevó a cabo el Frente Cívico fuera de Palacio de Gobierno y tras la marcha masiva, refirió que cuando un empleado se jubila se crea una plaza vacante, por lo que demandó la cobertura de esos espacios que sean destinados a los trabajadores administrativos de la Universidad Michoacana, sobre lo cual le fueron hechas diversas propuestas al rector en su momento y no tomó ninguna y es por eso que estalló la huelga, definió, explicó que la cláusula dice que esas plazas deben ser heredables. Por otra parte, dejo en claro que en tres reuniones que van entre las partes sostenidas a través de las comisiones mixtas, no tienen la facultad para resolver la huelga, ya que el Consejo General de Huelga del Sindicato es el único facultado para tomar esa decisión y por ello estas reuniones solo buscan los puntos para trabajar las promociones y el asunto de los tabuladores. No obstante, admitió que se ha llegado a algunos avances entre las negociaciones directas entre la Comisión Revisora y Rectoría de la Universidad y que se podría llegar a un buen acuerdo y se mostró con disposición al diálogo y también dijo que se ha acordado otorgar los mismos bonos a los empleados, lo cual consiguieron en su momento los profesores. Teresa de la Torre, respuesta.